La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado al Partido Popular como partícipe a título lucrativo al pago de hasta 204.000 euros por las actuaciones de la trama Gürtel en el municipio madrileño de Boadilla del Monte. Se trata de la tercera condena del Tribunal a los populares después de las sentencias por la primera época de la Gürtel y por el uso de la Caja B para las obras de la sede del partido en Génova XIII. En una sentencia de más de 300 páginas, los magistrados de la sección segunda establecen que los populares deberán abonar esa cantidad con responsabilidad directa y solidaria del que fuera el líder de la trama Francisco Correa, su número 2 Pablo Crespo, el exalcalde Arturo González Panero o los que fueran gerentes de la empresa municipal del suelo y la vivienda. Gracias. 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 Gracias.